¡Suscríbete al canal! Un poco enlazado con el anterior que subí, subí una partida de Aliens Isolation Y bueno, la subí en inglés porque bajé el juego en inglés Pensaba que no se podía cambiar el idioma Y desde el menú del juego no se puede, pero bueno, he descubierto Cómo poder cambiarlo desde la carpeta de instalación Entonces esto es lo que os voy a enseñar ahora Por si alguno, supongo que mucha gente lo sabrá Pero bueno, por si hay alguno por ahí que no lo sabe Entonces el juego, el que yo puse en la descripción del vídeo anterior Si lo baja alguien, verá que está en inglés Lo que tiene que hacer es instalar el juego Ir a la carpeta de instalación La mía es esta Cada uno vaya a donde lo instaló Carpeta de instalación Nos vamos a este archivo Codexini Lo abrimos Buscamos la línea del idioma Y simplemente Borramos Y escribimos Spanish Guardamos el archivo Y ya lo tendríamos en español Nada más Así de fácil Bueno, espero que os haya servido de ayuda Y bueno Espero que comentéis Y si os ha gustado